Música 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 Vinhares para a causa na cunchi Música 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 ¡Colasi! ¡Colasi! ¡Nosupangichimashikuna! ¡Munapida pazu wakachi wange! ¡Sungogo takanana kumare! ¡Munapida pazu wakachi wange! ¡Sungogo takanana kumare! ¡Ceiraja de sirina kuspaka! ¡Uyeje gutar rimarir kanchi! ¡Punanga igual kauza kuspaka! ¡Piñares para kauza nakunchi! ¡Tususpa! ¡Tususpa! ¡Eh! 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 ¡Caitaquiuca! ¡Santa Pacha! ¡Neguarligo! ¡Tupu y Zungoan! ¡Más que ya aquí ya paz! ¡Y más a paz! ¡Canda mi huyani! ¡Santa Pacha! ¡Santa Pacha!